Muy buenas tardes a todos. Empezamos fuertes. ¿Recuerdan el caso de las menores tuteladas que fueron abusadas sexualmente? ¿Recuerdan el caso de las menores tuteladas en las que de tutela poco? Pues hoy les traemos un caso con enjundia. Se trata de una menor tutelada, prostituida, con 12 años. La Guardia Civil ha desvelado en un informe que Pilar Canseco, que así se llama la menor tutelada por el gobierno balear de Francina Armengol, sí, la actual presidenta del Congreso de los Diputados, la que hoy se ha encargado de ofrecer la ceremonia de la Jura de la Constitución de la Princesa de Asturias. Pues sí, porque ahora está en el Congreso de los Diputados como presidenta, pero estuvo en el gobierno balear. Bueno, pues la noticia dice que esta menor fue prostituida por primera vez con 12 años. Así lo refleja una denuncia que interpuso la víctima y que obra en el sumario de la causa al que ha tenido acceso o que hay diario y del cual nosotros nos hacemos eco. Un hombre ha sido detenido y ha sido detenido porque ha matado a un primo suyo. Estaba con un arma, ha sido un accidente, pero la realidad es que este hombre ha matado a una persona familiar suyo, a un primo concretamente. Nos recuerda muchísimo el caso del rey emérito. No sé si lo recuerdan. El sospechoso está acusado de un delito de homicidio imprudente. Nosotros queremos hablarles también de un caso muy vinculado con este. Cuando el rey emérito pasó por una situación similar por accidente, pero quitando la vida a su hermano Alfonsito. Un suceso tras el que se instaló un oscurantismo y quizá una de las páginas más negras de la historia de nuestra monarquía. Detenido el pequeño Nicolás. ¿Recuerdan el personaje? Bueno, pues al parecer iba con un carnet de conducir que le había conseguido un hacker informático. Menudas dos prendas, oigan. La audiencia provincial, por cierto, ya le había impuesto penas a este personaje de cárcel por falsificar el DNI para selectividad. Un año y nueve meses de prisión por hacerse pasar por emisario del rey Felipe VI y también de Soraya Sa y de Santa María durante un viaje a Ribadeo. Le cayeron tres años y también por simular ser enviado del CNI y de la exdirigente del Partido Popular ante un empresario. Le cayeron tres años y cinco meses, pero oiga, como el que oye llover, el maltratador que encerró durante cinco días a su pareja porque ésta intentó dejarle, abandonarle, va a pagar con nueve años de cárcel. Cuando la mujer le dijo a su exnovio que le iba a abandonar, el hombre decidió quitarle el móvil, la encerró en una habitación con un candado mientras le decía no vas a salir nunca de aquí, voy a romper tu pasaporte, ella era de Perú concretamente, y el agresor le decía jamás podrás regresar a tu país. La tortura de la mujer finalizó cuando su hermana denunció su desaparición y la policía logró rescatarla en su piso del distrito de Barajas en Madrid. Y una madre ha sido detenida en Ibiza por maltrato continuado de su hijo. Ayer también, ¿recuerdan? Hablábamos de otra noticia tremendo, la de la pequeña Laia que había sido maltratada, torturada hasta la muerte por su madre y por su padrastro. Fernando Martínez Dalmau, a ojo de buen cubero, dijo que la sentencia sería prisión permanente revisable. No se equivocó horas después de comentar esta noticia en la huella del crimen, pudimos acceder a esa sentencia. Hoy nos ocupamos de otra madre terrible, espantosa. Parece ser, según obra en nuestro conocimiento, que el colegio denunció que esta criatura acudía regularmente con lesiones y con un bajo estado de ánimo. Bueno, parece que las heridas son compatibles con palos de escobar. Y también con otros objetos. Y ha sido denunciado un espectáculo por discriminación sexual, pero no, no se equivoquen. En este caso no tiene nada que ver, la discriminación no es con el sector femenino, sino con el masculino. Porque al parecer hay una obra de teatro donde no dejan pasar a los varones. El perito judicial Gabriel Araujo, hombre sobradamente conocido en la huella del crimen y en distrito televisión en general, decidió interponer una denuncia después de que el Instituto de la Mujer Dependiente de Igualdad rechazase considerarlo discriminación. Pues con él vamos a hablar a lo largo de esta tarde. Y bueno, pues se sigue sin tener la más mínima noticia del niño pintor de Málaga. Han pasado 36 años, pero vuelve a estar de actualidad. El de David Guerrero es uno de los casos sin resolver en menores masonados de Andalucía. Y a día de hoy aún continúa desconcertando a la Interpol. A pesar de la ausencia de nuevas pistas en la investigación del paradero de este hombre ya, ¿verdad? Su familia no ha parado de buscar en estos casi 36 años. Pues de este caso sin resolver también vamos a hablar en la huella del crimen. Bienvenidos a todos. Y cumplir el objetivo de mantenerles informados sobre la crónica negra más actual sería imposible. Sin contar con nuestro equipo de colaboradores que paso de manera inmediata a presentarles en el día de hoy. Empezamos, como no puede ser, por la dama Susana Sánchez. Ella es portavoz de JUPOL. Policía, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, María José. Bienvenida. Bienvenida. Fernando Faneu es nuestro abogado especializado en responsabilidad civil. Muy buenas tardes, María José. Un placer. Muy buenas tardes. Y recordar también que es compañero de los medios, que tiene su propio programa de radio y que por eso se le da tan fenomenal esto de los medios. Lo mismo le pasa a Mariano Torralba, es escritor y periodista. Bienvenido. Buenas tardes. Y también nos va... Bien hallados todos, ¿eh? Bienvenidos y bien hallados, ¿eh? Quien se encuentren al otro lado de la televisión o de cualquier dispositivo móvil. Hoy también vamos a contar con otros periodistas, concretamente de la agencia Europa Press, Julio de la Fuente. Con Tomás Teresa Gómez, periodista. Gabriel Araujo, perito que además tiene su propia noticia de la que es protagonista. Y Jorge Vázquez López, abogado. Vamos con el primer tema que es tremendo. Bueno, cuando comentaba el caso de esta menor, que recordamos la Guardia Civil, pues bueno, tiene este informe de esta muchacha que se llama Pilar Canseco, esta menor tutelada por el gobierno Balear. Voy a recordar de Francina Armengo, la actual presidenta del Congreso de los Diputados, que la noticia es que fue prostituida por primera vez con 12 años, que dice una verdad que clase de tutelaje podemos ofrecer, ¿no? Pues cuando lo comentaba me dice Fernando Fanego inmediatamente, dice, bueno, entre esto y Mónica Oltra, bueno, yo creo que, muy bien, muchas gracias compañeros. Hablábamos de Mónica Oltra también, entre unas cosas y otras, vaya por Dios, ¿no? Sobre todo el marido, en este caso el marido que... Bueno, y ella que tapó, es decir, que... Es parte, es parte de la causa, ¿no? Pero sí que es, sobre todo porque lo que se desprende de todo es que se supone que de las personas que realmente tienen una necesidad de ser, de alguna forma, amparadas socialmente, es decir, que son acogidas por un centro específico para determinados perfiles, sobre todo de menores, pues que se vean incluso en una causa de este tipo en la que ya no solo, ya de por sí, que por algún motivo están dentro de un centro de menores, sino que encima, de alguna forma, se promueva esa posibilidad de, o bien de abusar de la menor, o bien de... Como en el caso de Mónica Oltra y del marido, efectivamente, fue el marido quien abusó. Exactamente, que era funcionario del departamento y del mismo, y entonces, con lo cual, pues bueno, pues se prevalecía de un cargo que tenía público, en el que ostentaba para, de alguna forma, en contraprestación de una serie de beneficios, pues bien de salidas del centro asistencial y demás, pues a ejercer otro tipo de acciones que, lógicamente, pues, que no es que rayen lo penal, es que es, realmente, ha cumplido y ha estado en prisión. Yo no sé ahora mismo en qué situación se encuentra el marido de Mónica Oltra. En este caso... Esto es otro caso, ¿eh? No juntemos churras con Merinas, pero bueno... En el caso este, concretamente, del que estás comentando, María José, pues bueno, pues sorprende. Sorprende, sobre todo, porque son instituciones públicas, es decir, de alguna forma, que la garantía que tiene, sobre todo, el Estado, de hacer prevalecer, por lo menos, lo más importante, que es, es decir, garantizar que el menor se encuentre dentro de lo que es una cobertura, ya que no tiene la familiar, porque se ha despojado de ella, por motivos, pues bueno, pues cada uno particulares, pues que sea el Estado el que, de alguna forma, no tenga el cuidado y la atención de que una menor pueda, de este modo... Exactamente, bueno, es lo mismo, exactamente, es lo que tú has dicho, pero sobre todo los indicios que hay de gente que está dentro y que una menor de 12 años, creo que tenía 12 años... Sí, la denuncia la formaliza con 16 años, pero cuenta que tenía 12 años la primera vez. Claro, a cambio de hacer determinadas actividades o de ejercicios monosexuales, pues que, que, que benefician seguramente, únicamente al, al, al individuo, por no llamarle sinvergüenza, que trataba de engañar. Tremendo. Vamos a buscar más información a través de Skype con la periodista Teresa Gómez. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Teresa, ¿qué más podemos trasladar a nuestros telespectadores y a la mesa de este, de este caso tan tremendo que ha desvelado OK Diario y del cual nosotros nos estamos haciendo eco? Pues en OK Diario hemos tenido acceso al sumario, hay que decir que ha costado bastante que el juez abriese estas diligencias, porque una vez abiertas decidió archivarlas y la fiscalía, que no actuó nunca de oficio, puso tabas para que la causa no continuase y, gracias a las acusaciones populares, entre ellas, una de ellas era el partido político Vox, pues han conseguido que la causa siga adelante, ¿no? No es solamente un caso, es cierto que solamente se está investigando un caso, porque lo que ha decidido la justicia es que se abra una causa por cada uno de los presuntos abusos a menores que están titulados bajo el gobierno de Armengol, ¿no? Y que son los últimos responsables en lugar de… Una de las sospechas que tenía la Guardia Civil era que pudiese haber una presunta trama en la que se prostituía a menores, a menores que habían sido arrebatados de sus familiares para supuestamente estar tutelados por el gobierno y darle pues una mejor vida, una mejor vida que no le han dado a estas menores, porque al final muchas de ellas han sido prostituidas. Se han contabilizado alrededor de 14, entre 14 y 16 casos de menores y la Guardia Civil se fechaba de que pudiese existir una red y que varios funcionarios estuviesen implicados en esta prostitución de menores pudiendo haber cobrado por esa intermediación. Tanto la fiscalía como el juez han preferido no investigar esa red e investigar caso por caso, entendiendo que cada caso es independiente, ¿no? En este caso, que es el único caso que, como bien digo, se está instruyendo, se investiga el caso de una menor, de Pilar, que ella cuenta a la policía que la primera vez que fue prostituida fue cuando tenía 12 años y que ella se prostituyó a cambio de un hogar, a cambio de un techo, ¿no? Cuando supuestamente ella todavía continuaba en el centro y que por eso se le habían arrebatado a su padre, ¿no? Porque entendía que iba a estar mejor cuidada ante las autoridades del gobierno de Balear y, como hemos podido ver, no ha sido así ni mucho menos porque con 12 años ya estaba prostituida. De hecho, ella llega a contar que su madre, que tiene adicción, en algunas ocasiones va a recogerla al centro y la prostituye y cuenta dinero por prostituir a su hija y a su hija se quedó. Estamos ya perdiendo el sonido, Teresa, en cualquier caso. Muchísimas gracias porque el tiempo en el que nos ha llegado el sonido con nitidez, la verdad es que nos has esclarecido enormemente esta noticia. Teresa Gómez, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. La parte que no escuchábamos a Teresa empezaba a contarnos que esta muchacha, Pilar Canseco concretamente, se llama, además de haber sido prostituida cuando estaba tutelada por el Estado, por el gobierno Balear, voy a recordar, de la señora Armengol, sí, la misma que se iba de fiesta en el confinamiento, la misma. La verdad es que tuvo muy mala suerte esta muchacha, Pilar, porque su madre era adicta, era lo que nos estaba contando Teresa Gómez, y cuando iba a buscarla alguna vez al centro la sacaba exclusivamente para prostituirla también y para conseguir dinero para droga. Es tremendo cómo un ser humano puede pasar, verdad, por circunstancias tan terribles. También una historia muy novelesca, Mariano, siempre cuando estás encuentro una cierta relación con lo literario, ¿no? Yo creo que cada día vamos a tener que escribir una novela, cada día que yo esté, por lo menos. Sí, sí, es una novela, es la tristeza de una menor, como es el caso, que es prostituida por la madre. Esto es impensable en un agente normal, pero es el problema de la droga. La madre estaba obnubilada por su dependencia de la droga. Ahora, yo quisiera, a propósito de esta noticia y a propósito de que... Constituida doblemente, por una parte por la madre y luego por otra parte en cualquier otro momento que debería haber estado tutelada por el gobierno Balear y que no ha estado, ¿no? Hay una serie de casos, de vídeos que la muchacha grabó, que le pidió una persona a cambio de dinero. Pero en otro caso, por una casa, es verdaderamente brutal. Ya lo de la madre riza el rizo. Sí, lo que quería yo añadir, dado que tenemos la suerte hoy en el programa de contar con una policía y con un doctor en derecho, todo un señor abogado, ¿cuál sería, a mi ignorante juicio, la responsabilidad de la actual señora que actualmente preside el Congreso de los Diputados, Sanzina Armengol, si de ella dependía el tutelaje de estas menores, la que se ha comentado antes, y de esta, y la señora Armengol, que por cierto habéis comentado que se iba durante la pandemia, se iba de juerga, de borrachera, ¿qué responsabilidad tiene? Yo he dicho de fiesta. Bueno, de fiesta. A ver, señor abogado, señor doctor, ¿cuál sería la responsabilidad de una persona que gobierna el tutelaje de todos estos menores y que ya se sabe lo que ha ocurrido con ellos? Es un responsable civil, no penal, civilmente directo. Es decir, el Estado es el que realmente es de quién es el organismo, de quién depende el organismo, y sobre todo porque aparte de eso hay un ministerio público que vela por el interés del menor, siempre, en cualquier procedimiento penal, más cuando hay un menor. Es decir, con lo cual, la tutela la ejerce, a lo mejor a través de la comunidad autónoma, en este caso creo que la Balear, pero en definitiva, quien es responsable final de estos hechos es el propio Estado, es decir, el propio Ministerio de Asuntos Sociales, o el ministerio del que dependen, lógicamente, los centros de tutelaje de menores. Y la verdad es que yo creo que hacían caso omiso, porque por ponerles algún ejemplo, la niña tutelada bajo el gobierno de Armengol conoció a través de la red social Instagram a un muchacho, ambos se reflejan en el informe, tuvieron conversaciones acerca de la vida familiar de la menor, explicándole ella que no tenía dinero, que estaba en un centro de menores, que necesitaba, que ahí ya se había, en este caso ya se había fugado y que necesitaba una casa en la que vivir junto a su madre, que después de este vídeo el chico le pidió otro en el que ambas menores se hicieran dedillos, decían, según aparece este informe familiar. El caso es que durante los años que estuvo en el centro tutelado, yo no sé qué clase de tutela se realizó, porque entre que la prostituía la madre, se fugaba, se quedó embarazada, se volvió a prostituir. Pues sí, la verdad es que, bueno, lo sabe mejor el doctor en Derecho, que también, bueno, se habla del derecho penal de la administración pública y habría que ver en cada caso en concreto, delitos de dejación de funciones, etcétera, etcétera. Pero aquí hay que ver el garante es el Estado. Claro, garante es el Estado, sí. El que ejerce la función, sobre todo de velar por el menor. Claro, y aquí lo que sí que, yo cuando me lo he estado leyendo un poco, llama un poco la atención que la policía, se denuncia la desaparición de ella, en un momento la policía lo da como que está desaparecida y en cambio el Instituto Balear tiene conocimiento de que no está desaparecida. Entonces esto llama mucho la atención que dices, ¿cómo es posible que la policía la tenga en su base de datos como persona desaparecida y en cambio el Instituto Balear no? Llama poderosamente la atención este dato. Cuando menos es curioso, cuando menos es curioso, y sobre todo porque no es el primer caso, no es un caso único. Es decir, que se puede dar casos, porque a ver, yo creo que la sociedad de individuos de este tipo de perfil, pues seguro los ha habido y siempre los va a haber. Ahora que sean tan sumamente concentrados o que se estén descubriendo ahora mismo, o se estén relevando datos sobre, digo, de centros tutelados y sobre todo con niñas que son menos de 12 años, 12, 14 años, ¿no? Pues hombre, sorprende cuando menos y sobre todo cuando es, ya digo, es una dependencia que depende directamente del gobierno, de la consejería, de asuntos sociales, de la comunidad autónoma donde esté, pero al fin y al cabo el responsable último es el Estado, que es el gobierno que es el que de alguna forma prevalece. Y nos hacemos eco de las palabras de Teresa Gómez, la periodista además que se ha hecho cargo de este caso, lo ha redactado para OK Diario y nos estaba hablando no de una, sino de varias, estaban hablando incluso hasta de doce, según he creído entender en sus palabras, aunque naturalmente van por partes y pues está intentando esclarecer el hecho de esta muchacha, de Pilar Canseco. Curioso también, ya que comenzábamos con esa muchacha también menor, agredida sexualmente por el marido de una mujer, una política que estaba en un cargo y que además intentó tapar todo lo que pudo. No se sabe nada de esa persona, de esa muchacha. Y yo creo que le llegaron a hacer hasta la vida imposible. Lo que fíjate que es de las cosas más... O sea, de víctima a verdugo. Lo que sí que fue es de verdad un escarnio, sobre todo cuando en el momento que pasa, bueno, pues se tramitan los autos en el juzgado y demás, la llevan detenida con esposas. Es decir, a la... A la víctima. A la propia víctima. A la víctima, a la niña, ¿no? Y eso es alguien, digo, directamente, bueno, pues en este caso del delegado de gobierno que de alguna forma ejecuta algún tipo de... ¿Era el delegado de gobierno de Valencia o de Baleares? Creo que es Baleares. Baleares también. Digo Baleares, no, de Valencia. De Valencia. Porque está Mónica Ultras cuando estaba en ejercicio. Y era la que estaba ocultando, que sabemos que ahora que era conocedora, de determinados actos que su marido hacía cuando estaba en el centro de menores o tutelando a centros de menores, que llevaba un cargo, yo no sé si era de psicólogo, de, bueno, de ayuda... Es preciable. Bueno, es excrable, es excrable. Lo que pasa es que hasta incluso fue a declarar la pobrecilla, fue a declarar esposada. Es decir, que cuando entró en la sede judicial y lo vio aquello el titular, pues dijo, pero ¿qué hacen ustedes desplazando a esta señorita esposada cuando es la víctima de todo lo que estamos... El objeto del... Era una cosa que es inverosímil. Creo que todo tiene un halo político directamente detrás que lo oculta y que nos va a costar muchísimo desvelar todas las cosas que nos están pasando. Tremendo. Bueno, desde luego por nosotros no va a quedar. ¿Qué plan tienen para el fin de semana? Para este próximo fin de semana. Para el 4 y para el 5 de noviembre. Un mes recién estrenado. ¿Y vosotros qué planes tenéis? ¿Los habéis hecho ya? Bueno, pues... Lárgame las fías. Bueno, pues yo os voy a dar ideas. El próximo sábado 4 y 5 de noviembre se celebra en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid, la Feria del Coleccionismo Militar, no solo militaria. Se trata de compra-venta e intercambio de todo tipo de artículos militares, uniformes, medallas, documentos, libros, fotografías, maquetas, juguetes, banderas, cascos y además exposición de vehículos militares de época, grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas, zona airsoft con galería de tiro para los más peques y exposición sobre Blas de Lezo con más de 200 metros con dioramas, uniformes, cuadros, banderas, estatuas... Bueno, la verdad es que es un planazo. Entrada, la entrada es un donativo para la Fundación Don Rodrigo de solo 7 euros. Los niños menores de 12 años, entrada gratis. ¿Quieren más información? www.nosolomilitaria.es ¿A qué es un buen plan para el fin de semana? Publicidad, interesantes consejos y regresamos porque la huella del crimen no ha hecho más que empezar y no saben lo que nos queda. ¡Gracias! ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol Poesía Y parece que las armas las carga el diablo El siguiente caso con el que vamos en la huella del crimen Gira en torno a un hombre Un hombre que estaba con un arma y que de manera accidental Ha matado a su primo Se considera homicidio imprudente Nos recuerda muchísimo el trágico suceso Que tuvo como protagonista el rey emérito Cuando en similar situación Mató a su hermano Alfonsito Han pasado casi 70 años Grosso modo Pero este suceso Pertenece probablemente a una de las páginas más negras De la historia de nuestra monarquía Vamos a centrarnos en el caso Que nos ocupa Que después la vamos a enlazar Recordando este Este suceso Un suceso brutal Que conmocionó a la sociedad española Hace ya muchas décadas Pero profundamente a la familia real Todo hay que decir en el exilio Porque el caso tuvo lugar en Barcelona En Villa Giralda Empecemos por el aquí y el ahora El carpe diem ¿Qué ha sucedido con este Con este Con este hombre? Pues Parece ser que Pinta que fue un accidente Que la estaba manipulando Y bueno Pues con tan mala fortuna Pues Que cometió este Este delito Lamentablemente Ahora lo que Se está determinando Por parte de los investigadores Si disponía de la licencia De armas pertinentes Que no se sabe Pero todo Apunta A que fue accidental Parece ser No, no parece ser Es seguro Este suceso Tuvo lugar el pasado Sábado En Mata de Pera Concretamente En Barcelona La persona A la que se le disparó Por error Este arma Tenía 54 años Y la persona Que ha muerto Concretamente 52 Eran familiares Eran primos No sabemos muy bien Si tenía licencia Para tener este arma Parece ser Pues que se la estaba enseñando Pues mira lo que me he comprado Sobre todo porque No es normal Que de una persona De 54 años Sobre todo que tiene La capacidad Suficiente Como para poder Tener licencia de arma Siempre y cuando reúna Las condiciones Y bueno Y está muy estricto Y aquí Tenemos a alguien Que nos puede Lógicamente aclarar Las condiciones Digo Sobre todo psicofísicas Que debe tener cualquier persona Que porta un arma Y sobre todo un arma corta Que no se la conceda a cualquiera Y depende pues Del propio organismo Policial En este caso Creo que es la Guardia Civil La que de alguna forma Entiende Digo Dependiendo del caso Que pueda portar arma corta Una persona Antiguamente Sí que había una serie De oficios Que permitían Que permitían El portar o tener Arama corta En este caso Pues desconozco Lo que sí que está claro Que es que Me imagino que estará Baja o sumario Y al no tener acceso A los autos Pues me imagino que Se habrá aperturado Las propias diligencias Para averiguar Efectivamente Que estaba haciendo Y por qué estaba manipulando Y sobre todo El entorno En el que pasa Para poder averiguar Si hay algún motivo Detrás de lo que Según fuentes policiales Hay un dato Que a mí me llama Poderosamente la atención Parece ser Que ese disparo Le provocó una herida En la espalda No entiendo nada Claro Pero si es que Si la estaban manipulando Y no sé Para manipular el arma Pues tienes que tener Una serie de medidas De seguridad Y hacer un protocolo Que a nosotros Pues nos lo explican Entonces claro Si estás con Pues mira Este arma tal Y no lo haces bien Ni no adoptas La diligencia adecuada Que requiere El manipular un arma Pues te pueden pasar Este tipo de cosas Porque es que estamos Hablando de armas Entonces claro Pues está investigando Se está intentando Averiguar Realmente Qué ha sucedido A mí me llamaba la atención Porque estaba intentando Imaginarme la escena Entonces Una herida Por la espalda Que son de los pocos datos Que tenemos Bueno Naturalmente En la medida en la que avancen Las investigaciones Les vamos a mantener Informados Decía Mariano Torralba Que estas cosas pasan Sí Empieza por Yo creo que habría Que aconsejar A los niños Y esto me lo dijo A mí Un Un antiguo amigo Un Querido amigo Policía Por cierto Que Incluso a los niños Se les debe De Acostumbrar A no dirigir Nunca El cañón De un arma Aunque sea De juguete Ni jugando Hacia otra persona Y a propósito De esto De lo peligrosas Que son las armas A mí me gustaría Contar una historia Breve De un amigo Un querido amigo Que tuve Hace muchos Muchos años Porque soy muy mayor Que se llamaba Fandiño Era hijo De un célebre músico Autor De muchas Obras populares Fandiño Era armero De vocación Desde que tenía 12 años Él construía Pistolas Estábamos en el colegio Y él construía Pistolas Y nos invitaba A presenciar Cómo se disparaban Esas pistolas Que él mismo Construía Pero nos contó A todos Estábamos entonces En el colegio Tendríamos 14 años Una historia De su hermana Se encontró Un primo suyo Se encontró En el desván De una casa De pueblo Una vieja escopeta Llevaba muchos años Allí Y nadie se había Acordado De que estaba Ahí la escopeta Se la encontró El niño Un niño ya Un mocito De unos 12 o 14 años Primo de mi amigo Y empezó A jugar con ella Y estaba Su hermana Delante Y le dijo Mira Mira que arma Me he encontrado Debe ser De fulano O de mengano Y disparaba Ahora te voy a matar A ti Apuntó a la hermana Y disparó Y ahora voy a apuntar A la paloma Que se había posado En la ventana Próxima Y disparó A la paloma Y mató Y mató a la paloma Al parecer La bala La pólvora Estaba Reseca Y no había No había actuado No había Explosionado La primera vez Cuando el fulminante Produjo la chispa Pero si la segunda Y eso Indica Que Un arma Jamás Jamás Se debe De jugar Con ella Nunca Y nunca Nunca Ni siquiera Con un arma De juguete Apuntar Hacia otra persona 29 de marzo De 1956 En la hora Rey emérito En aquel día Contaba 18 años Había Llegado a Estoril A Villa Giralda Donde Vivían Sus padres Recordamos En el exilio A pasar Unos días Con la familia Ocho de la tarde De ese día Alfonsito Así Llamaban Como apelativo Cariñoso A uno De los hermanos De Don Juan Carlos De Juanito De 18 años En aquel entonces Y el propio Juanito Están jugando En una habitación Se oye un tiro Don Juan de Borbón El padre Sube A la habitación Abre la puerta Y se encuentra Alfonsito Con un tiro En la cara En el rostro Muere Casi en el acto Me ha recordado Muchísimo El caso Que hemos ofrecido A nuestros Telespectadores De este hombre Que en fin Todavía tiene que esclarecer Incluso si tenía licencia Para tener Ese arma Homicidio Imprudente Vamos a ver Cuál es la pena Y sobre todo La mayor Naturalmente Quitarle la vida A un familiar A un primo En este caso Es a un hermano Que recordáis Que habéis estudiado De este caso Que yo me he hecho Venir bien Esta tarde Porque me parece Muy significativo E identificativo De que las armas Las carga el diablo Sobre todo Las carga el diablo Y las utiliza El amigo del diablo Es decir Para dependiendo Que en este caso Concreto Nunca vamos a averiguar Nunca vamos a Yo creo que es imposible El poder Dentro del entorno En el que pasa Esta circunstancia Tan sumamente anómala En el que Nuestro rey emérito Pues bueno Pues no sé si Manipulando O jugando con el arma Le dispara A más a bocajarro Y a la cara Es decir A la cara Es decir Es un A ver Dentro de lo que es Pues imagínate Creo que El rey Juan Carlos El por aquel entonces Príncipe No tenía más de 14 Tenía 18 años 18 años ya Mayor de edad Y desconocemos Si hasta ese momento Había portado armas O había tenido contacto Con las armas Él estaba haciendo Unos meses de instrucción En la Academia General De Zaragoza Recordamos Como es obligatorio Para el que iba a ser Al fin y al cabo El jefe del Estado Y iba a ser El jefe De la Casa Real En este caso Pues claro Es que Yo creo María José Y con todas las Es un Es uno de los hechos En los que jamás Históricamente Vamos a poder descubrir Realmente lo que pasó allí La Secretaría De los Condes De Barcelona En este caso Facilitó La siguiente nota Que yo la he traído Para todos ustedes Dice Estando el infante Don Alfonso de Borbón Limpiando un revólver Con su hermano La pistola Se disparó Alcanzándole En la región frontal Falleciendo A los pocos minutos Lo que te he dicho Es decir Que es muy difícil En ese momento Porque en esa habitación Solo estaban Esas dos personas Y una había muerto No había No había ningún tipo De Bueno pues Ni de videocámaras Ni de Los medios Que ahora mismo Tenemos o disponemos En la actualidad Para poder visualizar Digo Lo que pudiera pasar Lo que sí que me Me guarda muchísimo Sobre todo No porque haya Cualquier tipo de Dios me libre Y de pensar Y sobre todo De decirlo Que es una reflexión Personal De que hubiera Cualquier inquina Entre los propios hermanos O algún tipo de excursión Entre Entre el rey Mérito Don Juan Carlos Y su hermano Fallecido Que no lo estoy diciendo Sino simplemente decir Que es cuanto menos curioso Que sobre todo El disparo fue a bocajarro Es decir En el caso Que hemos hablado anteriormente De que lamentablemente Ha ocurrido Era por la espalda Era de espalda Es decir Que bueno Pero en este caso La herida Estaba en la espalda En el primer caso Apuntar al rostro Tienes que apuntar A un Y aquí tenemos a alguien Que nos puede indicar Efectivamente Es decir Como Susana Jugando o no Es que no se sabe Solamente Lo saben ellos Claro O fue de manera accidental Que es que muchas veces Tiene mucha puntería Murfil existe Y la ley de Murfil Está ahí Y ya está O sea Lamentablemente Fue una desgracia Total y absoluta Y bueno Ha habido diferentes teorías ¿Verdad Mariano? Yo recuerdo perfectamente Porque tengo Un año más Que el rey Padre A mi no me gusta Llamarle emérito Emérito son Los catedráticos Son los Las altas personalidades Del trelo Uy del clero El rey padre Tengo un año más que él Pero recuerdo perfectamente Aquel suceso Suceso que se aprovechó mucho Y se sigue aprovechando Por los enemigos De la monarquía Para inventar historias Como que el hermano Quería matar al hermano No Yo estoy en que fue Simplemente Como dice Nuestra compañera policía Un accidente Jugar con armas Es muy peligroso Muy peligroso Y nunca Nunca se llega a saber Es mentira Que el experto Puede jugar No Nadie debe jugar Y se lo acabo de oír Los expertos Nosotros cuando vamos a cumplir Nuestro plan nacional de tiro Aprovecho para decir Que está desfasado totalmente Y que nos deberían de dar más Instrucción en ese sentido Aun cuando vamos a hacer Nuestro plan de tiro Los expertos que están allí Nos dan la serie de medidas De seguridad Que requiere el uso de las armas Es que esto es así En el primer caso Que habría Este Este asunto Este suceso Se han abierto Por supuesto Las investigaciones Que vamos a seguir En este segundo caso No hubo autopsia No hubo Informe médico forense No se abrieron Diligencias indagatorias No hubo caso Pero nosotros tenemos otro caso Y tiene como protagonista El pequeño Nicolás Bueno Este individuo Que tiene máscara que espolda Ha sido detenido Por usar un carnet De conducir Falso Expedido por un hacker Que se infiltró En la DGT No es la primera vez Quiero recordar Que se Que se detiene A este personaje La audiencia provincial De Madrid Ya le ha impuesto Penas de cárcel Por falsificar el DNI Para selectividad Un año y nueve meses Por hacerse pasar Por emisario Del rey Felipe VI Y de Soraya Sae De Santa María Durante un viaje A Ribadeo Le cayeron tres años Y también por simular Ser enviado del CNI Y de la exdirigente Del Partido Popular Ante un empresario Tres años Y cinco meses Y creo que ese empresario Era el empresario De los restaurantes Arturo ¿Verdad? Creo Creo recordar Sí Arturo Fernández Esto es Ha faltado el apellido Pero creo que es él De los restaurantes Arturo Es que además Es sobradamente conocido Solamente como Restaurantes Arturo Porque si digo Arturo Fernández Hasta me pasa a mí Que se confunde Con el actor Tristemente Claro Por cierto Arturo Buen amigo mío Arturo Fernández El hostelero Es hijo De un armero famoso Está todo hilado Su abuelo Ya su abuelo Tenía una Una famosísima Armería En la calle Fuencarral Donde se compraban Armas y municiones Y por cierto Es el propietario Del actual Polígono de tiro Campo de tiro De tres cantos De tres cantos Claro, claro Conocemos perfectamente Arturo Fernández Que simplemente Recordando Que se refería Al empresario Que tenía que ver Con otra de las Estafas De este De este Personaje Bueno Primero O sea Un hacker De pronto Se pone a repartir Carnes de conducir Y sobre todo Este personaje Con En fin De hecho yo Un desglose De condenas Tremendas Que hace Que hace Dando vueltas Por la vida Tiene acumulada Como doce años Y cinco meses ¿Por qué no cumple? Porque Una carrera Es de la EGB O sea Cuando éramos pequeños No sé si habrá hecho la EGB No, creo que No lo sé Pero que es curioso Que un personaje Tan joven Tan sumamente Perdón Tan sumamente joven No, no Ahora Pero escucha Pero la carrera Que lleva delictiva Este chaval O este chico O este ya Desde que era menor Claro, era menor Desde que conocemos Lo de él En la televisión Y sobre todo En los medios Y siempre se le ha visto Como el típico pícaro Es decir El típico pícaro social Es decir Que mira que bien Se sabe buscar la vida Que se junta A los del PP Que es simpático el tío Pero claro Pero es que Lamentablemente Socialmente Esto está como si dijéramos Casi aplaudido Es decir Yo recuerdo Y perdonad que Esta misma semejanza O igualdad Con el caso del Diony Es decir Cuando el Diony Robó aquel furgón Y demás como que todo el mundo Socialmente No, no Pero me refiero Bueno Él hizo la fechoría Se fue porque dijo Me voy a dar la vida padre Robó un furgón de ProSegur Con el dinero Se fue a Brasil A pasarlo Le duró Aunque se hizo Aunque se hizo La cirugía estética Le duró dos telediarios Pero este Este aprendiz de brujo Como digo yo Pues bueno Es decir Es un pillo Como si dijéramos Pijo Francisco Nicolás Gómez Iglesia Se llama el personaje Es más conocido Lo recordamos todos Como el pequeño Nicolás Bueno pues fue detenido El pasado viernes Por utilizar Ya desde hace meses Este carnet de conducir Falso Que le habría facilitado El conocido hacker De 19 años José Luis Huertas Alias Alcasec Tremendo ¿no? O sea Es como Como que pertenece A la corte social ¿No? O sea Por el hacker Sobradamente conocido Yo es la primera vez Que he oído hablar De este nombre Pero al parecer La prensa Se refiere a él Como el famoso hacker Otro Y que hace en la calle Y no hace Pelando Sus culpas ¿Eso tiene la culpa La policía O la justicia? Pues claro Como siempre Es hecha la culpa La policía Y no es así Yo creo que la tiene la justicia Y no es así Ni muchísimo Porque nosotros Hacemos muy bien Nuestro trabajo El sistema Totalmente O sea Y la compañera O sea La policía Hacemos hasta donde Podemos hacer Luego hay una parte Que a ver Justicieros no somos O sea Hasta que lo pasamos A los jueces Luego ya pues Hasta ahí no llega Absolutamente La diferencia entre Autoritas y potestas Don Mariano Siempre decíamos O sea Claro que la policía Tiene su obligación Y la cumple Perfectamente A la perfección Incluso sin medios Como antes ha dicho La compañera Ha dicho Susana Doña Susana Pero luego El que administra la justicia Se llama magistrado Está preparado para eso Y se basa en unas normas Que tiene que fundamentar Cuando dicta una sentencia Una resolución Si no tienes Ese basamento Desde el punto de vista legal Pues estos tíos O esta gente Este tipo de Individuos Socialmente Que tenemos que reconocer Porque nos Comparten con nuestra Con nuestra sociedad Pues están en la calle Pero y por qué Si nosotros Hiciéramos Y filiados Pero vamos Cualquier un paso En falso Lo estaríamos pagando Y de pronto Esta gente Acumula Y verdad Un dosier delictivo Hombre no No ha matado a nadie Bendito sea el señor Pero De momento dice Pero Pero me llama Poderosamente la atención Llevamos ya con el pequeño Nicolás Pero a mí Sobre todo Me preocupa enormemente Más que lo del pequeño Nicolás El cómo se refieren Al conocido hacker Esto me preocupa Mucho más Para más Somos gente muy comprometida Con la ciberdelincuencia En este En este programa La verdad es que Nos batimos el cobre Para Tener a los mejores expertos Y Y poder Trasladar a nuestros Telespectadores Toda la información Que pueden hacer Pues bueno Pues que no caigan En esas estafas Y de pronto Encontrarme aquí Un tipejo Que se refiere En la prensa Con 19 años El popular Hacker A mí me asombra A mí me asombra Mucho Lo del hacker Estoy sorprendida Un sujeto tan inteligente Que lo es Como el pequeño Nicolás Que muestra una inteligencia Fuera de lugar A su edad Desde hace años Cuando tenía 18 Ya está talludito O sea Que cuidado Ya está talludito El pequeño Nicolás Él tiene suficientes Conocimientos Para poder hacer Con un ordenador Y una impresora Un canal De conducir No, él no O de identidad Él no Pero lo puede hacer ¿Por qué recurrir A un hacker? Claro, pero él Recurre a que se lo han hecho Y que no tiene absolutamente Nada que ver Y como han dicho Muchas en alguna declaración Que es como si te roban el DNI Y abren un préstamo A tu nombre O sea Sería un delito De usurpación de identidad Que yo no tengo Absolutamente nada que ver Porque de hecho No lo portaba O sea Simplemente No lo tenía Porque él dice En alguna declaración Que le he escuchado Que él dice Que es que él va en Uber Sí Entonces O sea Tiene una cara de él El prenda Que vaya por Dios Ha sido Detenido Investigado No detenido Porque no llegó a estar En comisaría Bueno Se le puso En libertad Y claro Que lo que dice Él también Pues es que En las comisarías Lo que hay que hacer Es no declarar Que ya lo va diciendo Directamente Y es que Resulta hasta gracioso El pequeño Nicolás Es muy parecido Al lazarillo de Tormes A mí me lo recuerda Sí La picaresca Pero de nacimiento Que yo creo Que la lleva innata El hombre Y que es capaz de hacer Y sobre todo Como bien decía Susana Que es que No le detienen Porque porte El documento falso Sino porque es que Consta como que tiene El documento Y ese documento Es falso Pequeño Nicolás Eres una enorme cara dura Pero esto naturalmente Tú lo sabes Al hombre Que encerró A su pareja Durante Cinco días De manera Absolutamente cruel Ojo Se enfrenta A nueve años De cárcel Cuando la mujer Le dijo A su exnovio Pues que Que iba a abandonar La relación Que Pues que tenían Que terminar El hombre Ni corto ni perezoso Que hizo Le quitó el móvil La encerró En una habitación Con un candado Y le decía No vas a salir Nunca de aquí Voy a romper Tu pasaporte Y jamás Podrás Regresar A tu país La muchacha Es de Perú La tortura De la mujer Terminó cuando Su hermana Denunció su desaparición Y la policía La rescató En su piso Concretamente Del distrito De Barejas En el barrio En este barrio De De Madrid La maté Porque era mía Estaba recordando Que ayer En la huella Del crimen También Hablábamos De otro Delito Un hombre Que Por el mismo Motivo Porque una Mujer Le comunica Que quiere Dejar la relación Rocío De gasolina De gasolina A la pareja A la hija De la pareja Incendió la casa Y ahora estamos hablando De un hombre Que la mantiene Encerrada Con candados Durante cinco días En una situación Absolutamente lamentable O sea Como policía No sé si alguna vez Te has enfrentado A un caso Tan tremendo De estos A ver Nos hemos enfrentado Y yo en concreto Me he enfrentado A casos De violencia de género Que esto está Lamentablemente Al orden del día Las unidades De familia Y atención al menor Que son las especialidades Las especializadas En abordar Este tipo De casos El gran Trabajo Que hacen El desempeño Y el servicio Integral Y especializado Que hacen Estas unidades Es impresionante Y el trabajo Y la carga De trabajo Que tienen Que siempre lo digo Yo que represento A Jupol Que seguimos reclamando Que se amplíen Los medios personales Para que aborden Mejor estos Estos temas Pero el problema Está en la violencia De género En concreto En este caso Interpuso la denuncia Tenía una orden De alejamiento Vuelve a convivir Con él Pues el problema Que siempre está Con las violencias De género Las idas y venidas Que se tienen O sea Esto sí Vamos Es que es Muy habitual Lamentablemente Yo tenía Conciencia De que pesaba Sobre este Sobre este individuo Una orden De alejamiento Lo que no estaba segura Pero desde luego Si tú nos lo explicas Así será Es que había vuelto A tener una convivencia Entre los dos Y esto nuevamente Nos lleva A recordar A todas las mujeres Que por favor Una orden de alejamiento Es para respetarla Y que no cambian Y que las respuestas no Y que hay que amar la vida Porque si no El nombre De esa mujer Que nos está viendo Que ha puesto Una orden de alejamiento Y que ahora le va a perdonar Este fin de semana Porque Le ha dicho Que va a cambiar Pues que tengan cuidado No vaya a ser Que ese nombre Lo tenga que dar yo Con nombres y apellidos Desde un programa De sucesos Es muy triste Absolutamente Y sobre todo Porque si existe Una orden de alejamiento Y no se cumple Se llama Que garantamiento Condena Lo cual directamente Incurre en otro En otro delito Superior Lo que pasa Que claro Ahí está muchas veces El miedo que tiene La víctima Si ha sido agredida Anteriormente A volver a ser agredida Y si Y si prefiere No No traspasar esa línea Que necesita de valor A la hora de volver A denunciar a la persona Que la ha agredido Es decir Muchas veces Cuando Dependiendo de que situación Sobre todo social Se encuentra El entorno familiar O el entorno en el que pase ¿No? Es decir Si es necesitado o no Pero Pero sí que En este caso Yo creo que Una de las cosas Y sobre todo A favor de los medios Sobre todo La capacidad que puede tener La fuerza La fuerza de orden público Que podamos tener Sobre la policía Y los medios que cuentan Que es decir De disponer de más unidades Sobre todo Aparte de las que hay Es decir Que no se da abasto Tengo datos importantes Sobre este caso El escrito de acusación Recuerda que El 28 de diciembre De 2022 Un juzgado De instrucción Concretamente De Anenas De San Pedro Dictó ese auto Contra el acusado En el que le prohibía Acercarse a su pareja Una distancia inferior A 500 metros A su domicilio A su lugar de trabajo O a cualquier otro Que frecuentara la mujer Incluso comunicar con ella Bueno Pese a tener conocimiento De la vigencia Del citado auto Estoy hablando Del 28 de diciembre De 2022 ¿De acuerdo? Bien Pues el acusado Reanudó la convivencia Con la víctima Alrededor Del 10 de enero De 2023 En su domicilio De Madrid Es decir Del 28 de diciembre Día de los santos Inocentes Al 10 de enero Efectivamente Se ve que ella Decidió comenzar El 2023 Con él A partir de la primera semana Este individuo Porque naturalmente Que no cambian El acusado Comenzó A proferir Expresiones Bueno Terribles Que yo Por si acaso Hubiera niños No puedo No puedo mencionar No puedo poner En mis labios Pero naturalmente Insultos Vejatorios Terribles A la primera semana De convivencia Claro que Fijaros el tiempo Que ha transcurrido Hasta que finalmente La encierra En una habitación Con candados Y sin ventanas Durante 5 días Claro Y el problema Lo que comentabas De que a lo mejor Ha vuelto por miedo A que la pasaran Más cosas O a lo mejor Ha vuelto también Porque todos sabemos Cómo funciona La violencia de género Fase de agresión Fase de arrepentimiento Fase de luna de miel Que me lo creo Que sí Que me quiere Que me ha pedido perdón Que me promete Que va a cambiar Y eso En un momento dado Se lo cree Pero luego Empiezan los insultos Que tampoco voy a No, no, no Yo tampoco No puedo poner en mis labios Esos insultos Pero además La víctima Relata A la fiscalía Que infringía Este individuo Habitualmente Torturas Retorciéndole Los brazos Aprisionándole Las muñecas O clavándole Las rodillas Sobre los muslos Hay que reflexionar Sobre esta circunstancia ¿Por qué una mujer Tolera esto? ¿Por qué una mujer Quebranta Esa orden de alejamiento? ¿A qué se quieren exponer ¿A qué se quieren exponer? Por Dios ¿A qué? Es un caso claro De masoquismo A mi juicio De dependencia emocional Tengo que darles Un buen consejo Por si acaso Han tenido una noche Larga De fiesta Con amigos Con la pareja Con compañeros De trabajo Se han terminado Cansados Con alguna copilla Además Porque estas cosas Pasan Estas cosas Pasan Una cervecita Un vinito Una copita Bueno Pues para cuando Eso suceda Yo traigo la solución Ahora en exclusiva En Naturhaus Llega Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente ¿Qué pasa con ellas? Pues que te impiden Disfrutar del bienestar Es un día Que parece que no existe Para más información Visita tu centro Más cercano O visítanos En naturhaus Punto Es Nos vamos A los buenos Consejos publicitarios Retomamos enseguida Un nuevo tramo De la huella Del crimen Y ojo Sube la temperatura La presencia del colágeno En la composición de huesos Piel Piel Ligamentos Amigos Amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Apúntate Apúntate ya en tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus Punto es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Ni dietética Le presentamos LifeWatch El revolucionario reloj inteligente Que le ayudará a controlar Todo lo que recibe En su teléfono móvil Y a mejorar su salud Con un solo toque En su pantalla LifeWatch Está diseñado Para funcionar Como un reloj convencional Con la ventaja De que puede conectarlo A cualquier teléfono Sin importar Si es Apple o Android Úselo para enviar Y recibir Tanto llamadas Como mensajes de texto También es muy práctico Para realizar un seguimiento A la actividad física Que realizamos cada día Y es la ayuda Que llevaba tiempo Buscando Para mejorar Algunos aspectos Clave de nuestra salud Y perder peso Simplemente tocando su pantalla Podremos conocer El nivel de oxígeno Que tenemos en sangre Medir nuestra frecuencia cardíaca Controlar la presión arterial E incluso conocer Nuestra temperatura corporal También puede usarlo Para hacer un seguimiento Y control de sus patrones de sueño LifeWatch Vibrará suavemente Cada vez que reciba Una llamada Un mensaje O una alerta De su teléfono Sin necesidad de tener Su teléfono pegado a usted Porque permanece conectado a él Aunque se encuentre A decenas de metros de distancia Incluye funciones específicas Para los más deportistas Que le permitirán controlar El número de pasos Que realiza al día La distancia recorrida Y las calorías quemadas Mientras camina Corre, monta en bicicleta O practica su deporte favorito También podrá controlar El volumen de su teléfono Mediante un simple toque En su pantalla Es tan completo Es tan completo Que le permite configurar recordatorios Para llegar siempre a tiempo O para que nunca se le olvide Tomar su medicación Oh, ¿no recuerda Dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch No tendrá problemas Para recuperarlo Además incluye una batería Con una autonomía Para siete días Compara eso Con cualquier otro reloj Y verán Cómo dura mucho menos con carga Con LifeWatch Podrá estar siempre conectado Independientemente De si se encuentra En la ducha O en la piscina Pero no solo eso También incorpora una linterna Para que en cada momento Sepa dónde pisa Llame ahora al teléfono Que aparece en su televisor Y podrá conseguir Este magnífico reloj A un precio sin competencia Pero espere Que esto no es todo Las 300 primeras personas En hacer su pedido No tendrán que pagar Gastos de envío Ha oído bien Si se da mucha prisa El envío puede salirle Completamente gratis Así que no pierdan más tiempo Y llamen ya Porque esta oferta Es exclusiva para la televisión Recuerdan Ayer les hablábamos De un caso Absolutamente sobrecogedor Se trataba Perdón De la pequeña Laia Solo tenía dos años Murió torturada Hasta la muerte Por su madre Y por el padrastro Fernando Martínez Dalmau Estaba con nosotros Y dijo Que la pena Iba a ser Prisión permanente Revisable Así Ha sido Al finalizar el programa Conocíamos La sentencia Un caso Que me lleva A hablarles De otra madre Otra madre tremenda En este caso Ese ha sucedido En Mallorca Una mujer Ha sido detenida Por un maltrato Continuado A un A un niño A un menor El colegio denunció Que la criatura Acudía regularmente Con lesiones Y con un bajo estado De ánimo Parece que las heridas Son compatibles Con palos de escoba Y también Con otros objetos Bárbaro ¿No les parece? Bárbaro Infringía A la madre Este tipo De castigos Y las heridas Que ha detectado La policía En el informe Insisto Son compatibles Con palos De escoba Y con otros Objetos Sobre todo Yo entiendo Perfectamente Que en la educación De un menor Yo creo que Tienes que tener Un cierto Regimen Estricto Para la educación Y sobre todo Para determinadas Formas En la que Yo que sé Como padre O tutor Del mismo Pues tienes que ejercer Porque a ver Al fin y al cabo Vive en la sociedad Y tiene que Introducirse En un mundo Que es hostil Pero de ahí A que tú Puedes echar una reprimenda Yo estoy En contra Completamente Del castigo físico Yo tengo una hija De 11 años Y jamás Se me pensaría A mí jamás Me han tenido Que de alguna forma Agredir mis padres Es decir De alguna forma Me han echado reprimendas Cuando me lo he merecido Pero jamás Han tenido La necesidad De tener que Poner una mano encima Quizá a lo mejor Que lo decía ¿Cómo se llama este? El juez este muy famoso De menores Sí ¿Cómo se llama este juez? He coincido con él Alguna vez En el plató El juez Gabriel Araujo Que acaba de incorporarse A nuestra mesa Que le saludo Porque le conozco personalmente Al magistrado Que coincido en el plató No en sala Y la verdad es que A lo mejor Una cachetada Un bofetón En determinado momento Que no lo justifico Es decir Pues a lo mejor Es capaz de a lo mejor Reaccionar una cosa Que posteriormente Se puede convertir En una cosa más grave Que no estoy De alguna forma Validando esto Yo no he tenido La necesidad De verme en una situación Ni en mi caso Pero en este caso Es decir El abuso directamente De la madre Del progenitor Sobre el menor Y sobre todo Asestándole De una forma reiterada Palizas Es decir Pues es evidente Que esa señora O viene Tiene un desequilibrio Brutal Y debería Lógicamente estar Cuando menos Pues detenida Y puesta a disposición Que no se ha gustado Ha tenido lugar Estos hechos Esta detención El pasado jueves Hace menos de una semana Los hechos He dicho Que han sucedido En Mallorca Me he ido A las maravillosas Baleares Pero me he equivocado De isla Concretamente En Ibiza ¿No? Es el lugar Para el ensueño Como es posible Que para un menor Se convierta Realmente En una pesadilla Tan dramática Total y absoluta La verdad es que si Los compañeros Pues detuvieron así A la madre Pusieron a disposición Del centro de protección De menores Al menor Como no puede No puede ser De otra manera Y bueno Pues efectivamente Es un delito De violencia Doméstica Atroz Y que no tiene Ningún tipo De justificación Ninguna Porque es lo que Comentabas Que una cosa Es un bofetón O una reprimenda En un momento determinado Y otra cosa Vamos a ver Si le pasaba algo A la madre Jorge Vázquez Es abogado Y está con nosotros Vía Skype No sé si nos puedes Ampliar Información Sobre este caso Que nos llegaba Desde esa bellísima Isla de Ibiza Con esta madre Que no sabemos Si tiene Algún tipo De trastorno mental O que puede llevar A una madre ¿No? ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido Es que he entrado En la antena Y en teoría Entraba para otro tema Y no sé De lo que habéis hablado Yo en teoría Entraba para otro tema Ah pues como Pues discúlpame Por favor Porque en este caso Me habían dicho Que estabas preparado Para ampliar información Sobre este caso Pero no te preocupes En absoluto Porque retomamos De manera inmediata Contigo Y además En el lugar Que te corresponde Faltaría más Inmediatamente Te vuelvo a saludar Estas son las cosas Estas son las cosas De el directo Llevamos muchos casos Llevamos ocho casos La huella del crimen Habla de la crónica De sucesos De ayer De hoy Y sin ninguna duda De siempre Un caso Verdaderamente terrible Vamos a seguir Informándole sobre ello Repito Que ha sido Detenida la madre El pasado jueves En Ibiza Pero les decía Que Gabriel Araujo Hombre Sobradamente conocido En este programa Y desde luego En esta cadena Muy especial Con Jesús Ángel En rojo En el programa Estrella de esta casa El mundo al rojo Gabriel está con nosotros El esperito informático forense Y viene porque casi es protagonista De una noticia Uno de los casos Que les traía En el día de hoy Es una Es un montaje teatral Y además tenemos a un hombre Que sabe mucho de teatro Que ha estado al frente De varios teatros Que es nuestro Mariano Torralba Periodista Y escritor Bueno pues Un montaje teatral Ha sido denunciado Por discriminación De género No va contra mujeres En este caso Resulta que hay Un montaje En el que El espectáculo Tiene prohibida La entrada A los varones El total Que el perito judicial Gabriel Araujo Colaborador nuestro Decidió Interponer una denuncia Después de que El instituto De la mujer Dependiente De igualdad Rechazase Considerarlo Discriminación Pero como no va a ser Discriminación Que un montaje teatral Un lugar No permita Entrar a hombres Y a mujeres Y luego ya Podemos jugar Podemos pensar Si es parte Del marketing Pero discriminación En toda En toda casa Con hijos de vecinos Vamos digo yo Bueno a ver Como tú dices Los peritos realmente No deberíamos ser Protagonistas De la noticia Y desde luego Lo que Amerita en esta cuestión Es realmente Frenar ese rodillo Ideológico Que creo que se está Haciendo muy mal En materia de igualdad Específicamente En esta materia Que es una materia Importante Es precisamente Lo que nos une Y es lo que Precisamente Permite la paz Y la convivencia Yo tengo Completamente normalizado En mi entorno La relación Con todas las mujeres Y hombres Y ninguna mujer Apoya una medida De este tipo Que es ni más ni menos Que un apartheid Que empezamos Por este apartheid Y después Pues si dejamos Que este rodillo Ideológico Avance Y nos aplaste Pues vamos a A tener la sociedad Cada vez más Compartimentada Con diferentes Derechos Y diferentes deberes Noche de chicas Así se llama El espectáculo Bueno por lo menos El título no engaña Que nos acabe Ahora sí Tenemos a Jorge Vázquez Con nosotros Que le habíamos dado Paso por una confusión De nuestro Del equipo De todos Y simplemente Ahora sí Te saludamos ¿Cómo estás querido? Esto ¿Por qué el Ministerio De Igualdad Ha decidido Que esto no es Un caso de discriminación? Pero vamos Pero como una casa De grande ¿No? Bueno Yo tengo que decir Para empezar Que si la discriminación De sexo Hubiera sido Por ser mujer Sin duda El debate jurídico Sería mucho menor Y tenía mucho menos Controversia Esto no es Ni muchísimo menos Un comentario machista Sino un comentario Que obedece A una realidad jurídica Procesal Y material Para mí Palmaria En este caso La discriminación Por sexo Es por ser hombre Al parecer Por prohibirse La entrada A un espectáculo teatral Llamado La noche De chicas Y que esto ha propiciado Que nuestro compañero Araujo Interpusiera Como dices Una denuncia Ante el Ministerio De igualdad Que se ha asestimado Por razones obvias Y que omito Y que aparecerse En juicio ahora En la jurisdicción penal Como digo Debates Aquí hay muchísimos El social y el político A mí creo Que me corresponde El jurídico Porque soy abogado Creo que colaboro Para hablar de derecho Lógicamente Y además Soy como sabéis Un apasionado del derecho Además En este tema Hay una complejidad jurídica Grande Que yo voy a tratar En un par de minutos De intentar explicar Desde mi humilde opinión Hablando del código penal Y de la jurisprudencia Más reciente Que lo aplica Primero Decir Que hay una proposición No de ley De abril del 23 Si no me equivoco Presentada por el grupo Mixto Que ya intentó O va a intentar Que se incorpore Al código penal La palabra O el delito Misandria Es decir Lo que es el odio Al hombre Y la misoginia También El odio A la mujer Para que no haya Problemas de interpretación Pero como todavía No consta Que tengamos Esa reforma operativa Tenemos que basarnos En lo que tenemos A día de hoy Que es el código penal Y es el artículo 510 De reformado Por la ley Orgánica 6 Barra 22 ¿Qué nos dice Ese artículo? Es un tipo Súper extenso No daría tiempo Ni mucho menos En el programa Al desarrollarlo Pero me voy a referir Solamente al tipo Básico Para entenderlo Es castigar A quien públicamente Fomenta Incita Promueve Directa o indirectamente Al odio Al odio A una persona O a un grupo De personas Ojo Por razón De Y aquí viene El problema Dice Sexo Orientación O identidad sexual Y también Luego habla Entre otros Por razón De género Claro Si nos quedamos Con él Por razón De género No habría Ninguna duda De que el género Es mujer No porque lo diga yo Sino porque lo dice La ley orgánica De violencia de género Que tenemos en nuestro país Y también está amparado Por Naciones Unidas Género Equivale a mujer Por tanto Con esta interpretación Podría pensarse Que el hombre Estaría encuadrado En esa cláusula De sexo Orientación O identidad sexual Por tanto Considero que podría tener Amparo legal El delito de odio A un hombre En base A esa coletilla Sexo Orientación O identidad sexual ¿Qué ocurre? Que la fiscalía Vino un poco A embarrar todo Con una circular 7 barra 19 de 14 de mayo En el que viene A interpretar Y da unas pautas Sobre cómo Se debe considerar Este artículo 510 Que yo considero Que es prácticamente Un memorándum Una especie de ley En pequeñito Porque es muy extensa ¿Qué dice rápidamente? Pues que el bien jurídico Protegido Obviamente Es el principio De igualdad Y que cuidado con esto La expresión Sexo Orientación O identidad sexual Se debe tener en cuenta No como el sexo biológico De cada uno Sino De cómo se define Uno sexualmente Es decir Si tú eres hombre Y te consideras mujer A efectos de ese artículo Se debe considerar Lo que tú te consideras Realmente Por tanto Para el fiscal Entiendo Que no cabría nunca Hablar de un delito De odio hacia el hombre Basado en ese artículo Vamos con lo más importante Del final Que es ¿Qué dice Los juzgados De nuestra jurisprudencia La llamo menor Porque me voy a referir A un juzgado Y a la audiencia provincial De Madrid Pues el juzgado De instrucción Número 15 En una resolución De agosto del 21 Admitió a trámite Una querella Interpuesta Por la asociación Hispanoamericana De hombres maltratados Contra la autora De un monólogo Contra la violencia machista Es algo parecido A lo que estamos hablando Hoy Del compañero Araujo ¿Qué ocurre? Que la admitió a trámite Y la audiencia provincial Tras recurrir La abogada De esta autora Es cierto que revoca El auto En febrero del 22 Pero ojo Lo revoca En mi opinión Que me he leído el auto No porque El hecho no tenga Relevancia jurídico Penal En base al artículo Sino porque No tiene enjundia Gravedad suficiente Para ser considerado Delito Es decir Tipo Hay lo que no hay relevancia Por cuanto considera La sala Que estamos ante una sátira Y que quedaría amparado Por el derecho O la libertad De expresión Jorge Vázquez Te agradezco enormemente Tu participación Quedan muy poquitos minutos De programa Así que voy a repartir Juegos Si me lo permites En la mesa Agradeciéndote enormemente Como siempre Que nos ilustres De la manera que lo haces Muy bien Un saludo Muchas gracias Gracias Apenas nada Nos quedan unos minutos Tenemos todavía Un asunto muy interesante Una desaparición Que lleva 36 años O más De 36 años Y no se sabe nada Es el niño pintor De Málaga Pero tenemos A Gabriel Araujo Que probablemente Quiera poner La guinda A este A este caso Bueno Nada más que Comentar Con respecto a esa queja Al Ministerio de Igualdad Que fue sorprendente La contestación Porque dice Que no hay base legal Amparándose En lo que es La demigración Indirecta Que únicamente Se detecta De manera estadística Y que no era La queja Que yo había formulado Era directamente La demigración Directa La demigración Directa Por razón de sexo Está prohibida Como bien Comenta Jorge Con toda la jurisprudencia En la materia No solamente Por los tribunales Españales Sino también Por los tribunales Internacionales Así que bueno Esperemos a ver Que nos responde La justicia Y que nos responde Consumo Porque yo también He denunciado Ante la dirección De consumo Tanto de Madrid Del ayuntamiento Como de la comunidad No se está de nada Mi Gabriel Araujo No se está de nada ¿Qué opinión Nos merece Esta circunstancia? Y además Tenemos a un empresario Teatral Yo creo que mejor Claro Mariano Para mí No hay En absoluto Discriminación alguna Es meramente Un recurso Publicitario Nada más Y la prueba Feaciente De eso Es que Que vaya una mujer A sacar unas entradas A ver si puede entrar O no Podrá entrar Eso es un viejo recurso Teatral Muy lícito Y muy normal Se prohíbe la entrada A Eso estimula Que los prohibidos Acudan O sea Para don Mariano Torralba Periodista y escritor Y además En su momento Empresario teatral La que se ha montado Con todo esto Considera que solamente Es una herramienta De marketing Nada más No todo vale No todo vale Desde luego Y si empezamos así Empezamos a prohibir La entrada A sudamericanos Como yo O a personas mayores Por razón De discriminación Digamos Geriátrica Es imposible Con esto no se puede jugar Y desde luego No todo vale Fernando A mí no me han dejado Entrar en alguna discoteca Cuando era joven Bueno pero Yo reivindico Yo reivindico Mi entrada Pachada Cuando llegaba Y decía Aparte que era discriminatorio Porque a lo mejor Lleva las zapatillas Que en ese momento Estaban de moda O terminas cosas Bromas aparte Yo creo que no debe ser Sobre todo En este caso No existe un ministerio De asuntos sociales Que debe cubrir Este tipo de circunstancias Es el ministerio de igualdad Quien tiene las competencias Y como digo Y esta señora La titular de ese ministerio No debería estar deponiendo Ahora aquí En estas cosas Digo En el que Se incumple De alguna forma La igualdad Entre un hombre Y una mujer Para a lo mejor Para tener acceso A un centro Es lo que venimos hablando Son personas El ministerio de igualdad Está para perpetrar La desigualdad El ministerio de justicia Para perpetrar Y para gastar dinero El ministerio de igualdad Se nota que están Al frente mujeres Porque se les da Como nadie Gastar dinero Lamentablemente Con muy pocos resultados ¿No? 500 millones Exactamente Aparte que tanto Que están Abogando Por la diversidad Por la no discriminación Por la igualdad Entonces esto Pues a día de hoy En la sociedad En la que vivimos Pues resulta un poco Alarmante Además tengo que decir Que yo soy un consumidor De espectáculos feministas A mí me encantan Por ejemplo Hay un espectáculo Mammista Le va la marcha No, no Porque es que es muy divertido Y además Es cierto que es bueno Para los hombres Ver estos espectáculos feministas Sinceramente lo digo Porque cambia la óptica Por ejemplo Hay un espectáculo Mammista Per se Que no quiero hacer aquí Publicidad Pero es excelente Porque precisamente Relata De una manera Jocosa La sexualidad Entre hombres y mujeres Pero está permitiendo La entrada a hombres Esta es la cuestión Y de qué va Por cierto Antes de marcharnos Pues yo ahora no sé ustedes Yo tengo ya cierta curiosidad Será como dice Mariano Torralba Pues una herramienta De marketing Extraordinaria Y de qué va Esta noche de chicas Bueno Aparentemente Bueno Es como una ridiculización Sobre todo De la figura del hombre Que no pasa nada Yo también me río Es que No pasa nada Por ridiculizarlo Porque dentro de un contexto Como decía el señor Torralba Vale eso evidentemente Lo que es la sátira Y todo Yo eso Estoy completamente abierto A esto No me siento ofendido Pero me siento ofendido Por no poder presenciarlo ¿Por qué no podemos entrar? Esa es la cuestión Bueno El caso es que ya ven ustedes Que aquí sí ha montado La gorda Que la teníamos Muy cerca A quien ha planteado Ha interpuesto Esa denuncia Y naturalmente Pues hemos contado con él De primera mano He hecho una malísima gestión Del tiempo Y además lo tengo que confesar Porque teníamos un temazo Que es este niño pintor De Málaga Que han pasado 36 años Se llama David Guerrero Yo hablo en presente Porque me niego A hablar en pasado Si no se ha encontrado el cuerpo Pues quizá todavía Todavía parece que Teníamos un temazo Pero malísima gestión del tiempo He hecho Espero que me disculpen Les prometo Que lo abordaremos No les voy a decir mañana Que tenemos un programa especial Sobre ciberseguridad Que les va a apasionar Pero el jueves Nos ocupamos De este asunto Nos vamos a ir Pero yo tengo Una buena recomendación Que hacerles Porque con tanto disgusto Verdad Los disgustos No se envejecen Pero ¿Qué se puede hacer? Pues tener a mano Colacelantiox Las arrugas superficiales La flacidez El descolgamiento De la piel Bueno pues todo esto Son síntomas evidentes De envejecimiento Un proceso que a partir De los 40 años Si acelera Al reducirse La producción de colágeno Por parte De nuestro organismo Colacelantiox De mundo natural Es un complemento alimenticio Que aporta colágeno Hidrolizado puro De alta absorción Y también antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De proteínas De relleno De la piel Como son El colágeno La elastina La tropoelastina O el ácido hialurónico Gracias a su completa composición Un sobre al día De colacelantiox Produce Fíjense El mismo efecto Que tres envases De otros productos similares Confía en colacelantiox Mucho más que colágeno De venta En tiendas especializadas En el 914 914-46-0000 Y en Parafarmaciasmundonatural.es Hasta aquí hemos llegado Señoras, señores Muchísimas gracias Por su atención Despedimos a nuestros colaboradores Sandra Sánchez Muchísimas gracias Mariano Torralba Fernando Fanego Y querido Como siempre Nuestro Gabriel Araujo Nos vamos Regresamos mañana Que tengan todos Una muy feliz noche ¡Gracias! ¡Gracias!